Hay tantas canciones, tantos videos machistas Nosotros hemos cogido uno de esos y le hemos dado la vuelta Le hemos cambiado el sentido a nuestro estilo Aquí está Antonio Vanguera, el de noticias Si España tiene a Antonio Banderas Ecuador tiene a Antonio Vanguera Soy un hombre afortunado, soy un hombre muy varón De mujeres tengo cinco Mamá, mi ñaña, mi esposa, mi hija y mi abuelita Siempre las he respetado, pues machista yo no soy Mamá me enseñó a ser hombre, mi papá se barajó Ay, 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 con amor A las mujeres les cantamos hoy Que la mujer necesita un hombre que la proteja y la haga reír O sea un payaso ninja Una mujer necesita reconocimiento, igualdad de oportunidades Y sí, también amor y risa Yo nunca ayudo en mi casa No es ayuda, pues aquí vivo yo Compartimos las tareas y el trabajo con amor Me gusta lavar los platos, cocinando soy mejor Mientras mi esposa trabaja, a mi hija peino yo Ay, 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 ay Tanto machista por aquí Hombre y mujer un buen equipo son Nada que el uno está sobre el otro Bueno, a menos de que ambos quieran, ¿no? Hoy saludo a las mujeres y siempre mi admiración Hermosas, inteligentes, con carácter y valor No creo que seamos iguales, tan bonitos yo no soy Pero sí que merecemos igual respeto a los dos ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué mujer! Comas pantalones que mucho varón ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, mujer! Estar a tu lado para mí es un honor Mojad 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 Mojad